Estas son 7 frases del gran Michael Phelps que me han inspirado, espero que también te logren inspirar a ti. 1. No puedes poner un límite a nada. Cuanto más sueñas, más lejos llegas. 2. Si quieres ser el mejor, tienes que hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer. 3. Nada es imposible. Con tanta gente diciendo que no se puede lograr, lo que se necesita es imaginación. 4. Creo que las metas no deben ser fáciles, deberían obligar a trabajar, incluso si se sienten incómodas en el momento. 5. Cuanto más sueñas, más consigues. 6. No puedo recordar el último día en que no entrené. 7. Pienso que todo es posible siempre y cuando pongas tu mente en ello y trabajes para ello. Pienso que tu mente controla todo.